¿Quién eres? ¿Algún tipo de loco? ¿Cómo diablos te hiciste tan fuerte? ¿Tú también quieres saberlo? Pues bien. Me tomó tres años llegar a ser así de fuerte. Con cien flexiones. Cien sentadillas. Luego correr diez kilómetros. Y hacerlo todos los días. En otras palabras, tienes que entrenar mucho hasta el punto en el que te quedes caliente. Esa es la única forma de ser verdaderamente fuerte. ¡Hurra! Gary, tuve ese sueño de nuevo. Sueño. Un sueño yo viví. Oh my God. ¡No, no, no! ¡Arroba! ¡No puedo más con esto! ¡No puedo dejar que este valiente muera ahí solo! ¡Me voy con él! No, no, no. Lo vacías, pones, pero... ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡Ahí el bicho! ¡El bicho me va! ¡El bicho! ¡Todo que una gripe ya no se puede ver nada! ¡No me va! ¡ pog influyendo! ¡¿no? ¡Ahí el bicho me va! ¡Ahí el bicho! ¡Ahí el bicho me Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas. 5204 de sumo peligro, necesito ayuda. La ayuda. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Si debo pelear solo, que así sea. ¡No, no, no! Y ahí es donde entro yo. Quiero compartirles este hack que he estado aplicando. ¿Y si lo mejor lo haces tú? No, súbete, súbete. ¿Puedes saltar por la ventana, creo? No. No, es que si entro, pues... ¡Ay, ay, ay, ay! Estaría esperando a mí. ¡Ay, mi tenejo! ¡Ay, mi tenejo! ¡Ay, mi tenejo! ¡Y volvemos a la normalidad! ¿Tengo unos trágerones? ¿Le quedó un muerto? Nos está viendo en una escuadra. A ver, encuentro la entra, ¿le rompen el hielo? Ahí está, ahí está. ¡No! A ver, yo, yo, David. ¡Es mi turno! Más al medio, más al medio. Aquí, aquí, aquí. Más al medio, más al medio. Sí, sí, tú todo lo reúne. ¿Por qué? Hoy mismo no ha venido otro bajo. No va a venir nadie. ¡Al fin te atrapé, esponja! ¡No! ¡No! ¡Va a morir, madre! ¡Va a morir! 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 Tienes que hacerlo Vamos ¿Tú? ¿Tú? Mira le vamos a ganar ¿Vamos a ir o nos guiamos a abajo? ¡Esto se va a poner feo! ¡Tranquilos! ¡Debemos calmarnos! ¡Buscar una estrategia! ¡SE QUE PODEMOS GANAR! ¡Esto se va a poner feo! ¡Esto se va a poner feo! ¡Esto se va a poner feo! ¡Debemos calmarnos! ¡Buscar una estrategia! ¡SE QUE PODEMOS GANAR! ¡Dame! ¡Judy! ¿Debo preocuparme? ¡No, no! ¡Son vegetarianos! ¡Lo resistirán! ¡Dame! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Ahí hay un arma! ¡Dame! ¡Voy! 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 ¡Arrompaste a un anciano! ¡Dame! 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 ¡Dame uno! ¡Dame! 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 ¡ DAVID! ¡Adversar! ¡Viño! ¡Dame! 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 ¡Tania! ¡Tania! ¡Tania puedes! ¡Tania! ¡Le gana! ¡Tania! ¡Métele Tania! ¡Métete! ¡SANIO! ¡Pero ey! Las risas no faltaron, ¿eh? Nadie, absolutamente nadie Mi amiga la despistada ¿Qué se murió? Eh, de Winnie ¡Ah, yo! ¡Qué bobo! ¿Qué? ¿O qué? ¡Ah, caray! ¡Soy yo! Nos quieren hacer amigos, nos quieren hacer amigos No, no, Shadow, no quiero ser amigos Sí, 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 sí Sí, Alberto, puedes sacar algo bueno de eso ¿Cómo qué? ¿Video? ¿Video? Haciendo la migración de nuevo No... Ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso No, pero esta vez no va a funcionar Hermano, le voy a dar una vista ¡Ay, no, no! Mira, mira, hermano Sus compañeros no le están haciendo caso No le están haciendo caso No le están haciendo caso, chavo, ya me dio miedo Bueno, si los matan quedó llover No, no, no No, estos son malo Mira, mira, el argo Si se te va a... Surprise The fucker ¡Lo sabía! ¡Los engaño! ¡Mentiroso! ¡Te ofrecí! ¡Lista! ¡Y me escupiste la cara! ¡Lista! 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 ¡Lista!